El Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste ofrecerá vacunación contra la gripe y la COVID-19 para adultos con indicación el próximo lunes, día 30 de enero, en el Centro de Salud Algeciras Norte, de 3 a 5 de la tarde. El martes 31, en el anterior Centro de Salud, pero en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y en el recinto ferial de Algeciras, de 10 a 1 de la tarde. El miércoles 1 de febrero es turno del Centro de Atención Primaria Algeciras Sur, de 12 a 2 de la tarde, y el jueves, día 2, Algeciras Centro, estarán por la tarde, de 5 y media a 8 menos cuarto. Por último, el viernes 3 de febrero habrá vacunación en el Mercado de Abastos de Algeciras, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Salud insiste en su llamamiento a la ciudadanía para protegerse contra la gripe y la COVID-19, y recuerda que las personas incluidas en los grupos de vacunación, además de acudir a los puntos sin cita, pueden solicitar estas citas por los canales habituales, como son la web Clisalud, la app de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con su centro sanitario. Gracias.